¡Hola, Ryuk! Sido, ¿qué haces aquí? ¡Oye! ¡Deja de seguirme! ¡Quiero mi libreta! ¡Maldición! ¡No deberías sorprenderme! ¡Lástima! ¡Las cosas se complicaron últimamente! ¡No tengo idea de dónde está! ¿Por qué no me sorprende? ¡Escúchate! ¡Dije que dejes de seguirme! ¡Devuélveme mi libreta! ¡No sé dónde está! ¡Ah! Si la quieres tendrás que buscarla tú mismo ¡Imbécil!